Pero pertenece al PRI. A ver, el partido es una institución. No son las personas. Ahí solamente te preguntaría, ¿una persona por sí sola puede tomar la decisión de entregar un Estado? ¿No tendría que haber un consenso con la cúpula nacional de ese partido? Mira, yo no voy a poner en la mesa cosas que no me constan. Lo que a mí me consta es, porque yo caminé el Estado de México, caminé 70 municipios para ser exacta, lo que a mí me consta es que miles y millones de mexiquenses confiaron en Alejandra del Moral y siguen confiando en el PRI. Ese es el PRIismo bueno, el PRIismo de territorio, no los de la cúpula, cabrón. No, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Yo lo dije muchas veces y lo repito el día de hoy. Estás muriendo la lengua, cañón. En política no hay sorpresas. ¿Qué vamos a tener nosotros el próximo 12 de junio? Sorprendidos ustedes que siguen recibiendo casca. Vamos a ganar ampliamente la presidencia de la República y vamos a ganar la mayoría en los congresos, tanto locales, los federales. Vamos a ganar las gubernaturas. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues tal parece que les ha calado hondo esta renuncia de la PRIista Alejandra del Moral que el año pasado era la candidata de Alito de Marco Cortés de Jesús Zambrano para pues gobernar el Estado de México que tanto les dolió perder, mis estimados Pregoneros. Y ahora en esta mesa de debate, Jackie Hinojosa, la diputada plurinominal, ustedes se acordarán de ella, ahí la vemos en la imagen, tratando ahora de defender a Alito de su excandidata de la expriista ahora Alejandra del Moral que ya pues en una carta exhibió y volvió a echar de cabeza como lo han hecho muchos priistas al propio Alejandro Moreno Cárdenas. Pero de esto no menciona absolutamente nada Jackie Hinojosa, ni ningún priista, ni ningún medio de comunicación de que Alito sigue hundiendo a su partido. Se van con que Morena agarrando a priistas que ahora le van a dar un lugar a Alejandra del Moral de la que tanto criticaban y demás en campaña. Pues ahí están mis estimados Pregoneros, ella misma ya lo comentó, pues juzgaremos, criticaremos en su momento si llegara a tener algún cargo, pero ella dijo que no se va a afiliar a ningún partido de esta coalición, juntos sigamos haciendo historia que apoya a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Solamente pues ahí le dio su apoyo, lo salieron a decir a través de los medios de comunicación y en la imagen que la misma doctora Claudia Sheinbaum subió en sus redes sociales. Así sale a defender a Alito y queda humillada a nivel nacional. Ahora sí, desconoce a su amiga y le dice pues ya te fuiste del lado mal de la historia. Vamos a escucharlo. Va a ser muy temprano la renuncia de Alejandra del Moral al PRI, más tarde Abraham se va a conocer que se suma a Claudia Sheinbaum. Sí, pues la verdad es que no nos sorprende que gente de todos los partidos y sin partido se esté sumando al proyecto de la transformación. En 2017, previo a la elección del 2018, convocamos también a gente de todos los partidos poniendo en la mesa una cosa muy en claro. El proyecto de transformación no está en juego. De ahí en fuera, invitamos a todos, y también lo digo para tu amable auditorio, es tiempo de pensar en México y de participar. Bienvenidos todos. Los que quieren defender el proyecto de transformación, vengan de donde vengan. Juan, nosotros... Es que creo que tienes algo acá de que te moriste la lengua de todo lo que desea Alejandra del Moral y ahora ya se purificó. Mira, yo creo, Pedro, que hay cosas más importantes en el país que Alejandra del Moral. Creo que hoy se define la elección más importante en este país y hacer cajas chinas y humo ante la derrota que va a tener Claudia Sheinbaum este domingo puede estar desobrando. Hoy el país vive una crisis en las elecciones de inseguridad donde asesinan a candidatos todos los días y ya no solo a los candidatos, a su familia o a su equipo de trabajo. Eso es lo importante en el país. No si Alejandra brinca o no de otro partido o otros personajes, que esos personajes son los mismos que criticaba Morena. A mí me da mucha lástima, y lo digo así, a los fundadores de Morena que creían en un proyecto para derrocar al PRI o al PAN y ahora están llenos de Badler, de Corral, de Rubiel, pero bueno, en fin, así es eso. Oye, pero sí es importante ese señalamiento que hace el propio Alejandro Moreno de reconocer que el PRI entregó el Estado de México. A ver, el PRI nunca entrega nada. Alejandro Moreno le echa la culpa a Alejandra del Moral diciendo que el PRI entregó. Entonces es una persona, no el partido. Pero pertenece al PRI. No, a ver, el partido es una institución. A ver, entonces... No son las personas. Ahí solamente te preguntaría, ¿una persona por sí sola puede tomar la decisión de entregar un Estado? ¿No tendría que haber un consenso con la cúpula nacional de ese partido? Mira, yo no voy a poner en la mesa cosas que no me constan. Lo que a mí me consta es, porque yo caminé el Estado de México, caminé 70 municipios para ser exacta, lo que a mí me consta es que miles y millones de mexiquenses confiaron en Alejandra del Moral y siguen confiando en el PRI. Ese es el PRIismo bueno, el PRIismo en el territorio, no los de la cúpula, cabrón. No, pues la verdad es que es interesante, ¿no? Yo lo dije muchas veces y lo repito el día de hoy. Estás muriendo la lengua, cañón. En política no hay sorpresa. ¿Qué vamos a tener nosotros el próximo 12 de junio? Sorprendidos ustedes que siguen recibiendo casca. Vamos a ganar ampliamente la presidencia de la República y vamos a ganar la mayoría en los congresos, tanto locales, los federales, vamos a ganar las gubernaturas. ¿Por qué es esto, Pedro? Primero, porque empezó una revolución pacífica en el 2018 y la gente está contenta con su transformación. Pero algo más importante que quiero mencionar es que no tenemos en México la oposición que merecemos. Tenemos a una oposición que permanentemente nos ataca a quienes no pensamos como ellos. Permanentemente tienen programas de televisión en todos lados. ¿No se atreve? 99% de los programas de televisión están atacando a la transformación. Y culpan a los ciudadanos, fíjese, culpan a los ciudadanos de no querer apoyarlos. Aquí lo que han venido a hacer los representantes del PRI y del PAN es hablarle a los suyos. Pero jamás van a poder volver a gobernar este país cuando siguen tratándonos de esa manera, siguen tratándonos sin respeto. Están faltándole respeto a la mayoría del pueblo de México. Por eso va a derrotar por mucho al PRI y el PAN la transformación en este país y va a ganar Claudia Sheinbaum el próximo domingo. Pero el tema de los ataques no es algo que como partido en el poder es lógico que les toque asumir esa posición de defender. Vaya, creo que les podrían decir que en sextenios anteriores ustedes hacían lo mismo porque el partido en el poder era otro, ¿no? Yo creo que no. Y sí creo que hay límites que no se pueden pasar. Fíjense, este es el tipo de gente que representa el PRI y el PAN en las redes sociales. A 10 días de la elección ya solo quienes son muy tontos o muy, perdónenme la palabra, hijos de puta, pueden votar por Morena. Estos son los representantes del PRI y el PAN faltándole respeto a la gente permanentemente. Por eso decimos, México ya cambió. A México ya no lo engañen con discursos del odio, con discursos del miedo como lo hicieron o lo intentaron hacer en 2006. México ya despertó y le pedimos a la oposición que esté a la altura de las circunstancias que México necesita. Ya basta de su odio permanente, ya basta de sus mentiras. Queremos construir un país en paz, queremos hacerlo entre todos, pero necesitamos también a una oposición propositiva que construya y no solamente que mienta y ataque. Mira, por eso ellos quisieran que solo hubiera una alternativa y por eso les incomoda muy bien ese año. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros denunciamos que iban a entregar al Estado de México, se confirmó en su momento, hoy se superconfirma. ¿Y por qué no participaron? Para ejercer lo que ustedes dicen, hacer una tercerería, ¿por qué no participaron? ¿Por qué no dieron otra oportunidad a los mexicanos de votar? Para evidenciar ese pacto, precisamente. Bueno, pobrecitos, evidenciamos un pacto que hay. En la Cámara de Diputados, el partido de oposición que más ha votado con Morena es el PRI de Alito. ¿Y qué ha pactado? La militarización del país, prisión preventiva oficiosa, y la ley saldíoro. La militarización la votamos en contra. Ustedes mentieron la iniciativa. Es diferente una prórroga a los estados que lo necesitan, como Nuevo León y Jalisco, que han necesitado a la Guardia Nacional. ¿Por qué es un despapalle en la inseguridad? Entonces, que no le digan mentiras, ¿no? Vamos a dejar que termine juan. Que no digan mentiras. El único partido que no fue en coalición con otros fue Movimiento Ciudadano, porque estábamos convencidos que no necesitamos de otros para representar nuestras ideas, nuestras causas, nuestros ideales, y tampoco necesitamos traicionar a nuestro electorado. Oye, pero este año, porque en el 2018 lo hicieron con el PAN, hace seis años. Y luego también, de hecho hay videos de Maynes apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018. Entonces, Movimiento Ciudadano ha demostrado que solo es un esquirol de morena. En fin, sí, Abraham, estoy de acuerdo contigo. Creo que México necesita estar en paz. Ya basta discursos de odio. Pero estos discursos de odio vienen desde las mañaneras. Todos los días, el presidente culpa a los ciudadanos de lo que pasa en el país. Que si hay masacres de jóvenes, dice que los jóvenes andaban en malos pasos. Que si los padres de familia piden el derecho que tienen a la salud para sus hijos, ah, es un complot. Y las feministas sí, también somos muy rebeldes y muy malas y por eso se acuartela en Palacio Nacional. Si alguien ha hecho discursos de odio, ha sido el presidente. Así que, ojalá, paren esos señalamientos de fifís o chairos o que sí, o los ricos o los pobres. México somos todos. No sé si en su acta de nacimiento venga otra cosa, pero todo eso dice que es mexicano, mexicano, mexicana. Todos vivimos en este país y todos merecemos ser escuchados. Cosa que el gobierno no ha hecho. Y Seymour solo repite lo que dicen en Palacio y su único plan es el segundo piso de la transformación que ya vimos que también se le va a caer. Oye, ya solamente para cerrar el tema de Alejandra del Moral, recordando una de las tantas entrevistas que tuvimos en este espacio con ella el año pasado, igual que con las otras contiendas de los estados, se le preguntó mucho si la estaban dejando sola. Había un cuestionamiento de si Alejandro Moreno, Marco Cortés, el propio Jesús Zambrano, la estaban dejando su suerte por ellos haber pactado el Estado de México. ¿No es hoy como querer cambiar la moneda y echarle la culpa a ella? A ver, yo no sé, pero Alejandro Moreno, Marco Cortés y Zambrano siguen en el partido. Los que se fueron, pues es, ¿cómo se llama? Del Mazo, hasta su nombre se me olvidó, y Alejandra. Y lo que a mí me consta, porque, repito, Pedro, ahí están, lo dije en su momento. ¿Pero entonces sería del Mazo? No, pues hay que le pregunte a su padrino, porque lo que nos consta a mí, estando en la dirigencia nacional del PRI, es que estuvimos con ella en territorio, pidiendo el voto para Alejandra del Moral. Entonces, bueno, cerrado el tema. Pues ya lo tiene mis estimados, pregúndonos lo que hacen estas diputadas plurinominales de Alito, desconociendo ahora, y ahora sí tirándole con todo a la que era su candidata para la gubernatura en el Estado de México, del cual ganó la muestra Delfina Gómez, mis estimados amigas y amigos, tanto que decían hasta en los mismos medios de comunicación, y en este caso el periodista, pues diciéndoselo en su cara a Jackie Hinojosa, ¿cómo es posible si tanto, pues nosotros tanto le cuestionábamos, le decíamos a Alejandra de Moral que la veíamos sola, que Alito, Marco Cortés y todos la habían abandonado, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y ahora, pues es todo lo contrario, y quedan exhibidos estos periodistas, mis estimados amigas y amigos pregoneros, pero bueno, todo sea para defender el hueso, todo sea para defender al propio Alejandro Moreno Cárdenas, que es el número uno en la lista plurinominal por parte del PRI, pues ahí está, eso lo dice todo, y que siguen utilizando, obviamente, a Xochitl Galvez. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, sin información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!